Shalom a todos. Queridos amigos, hoy nos reunimos para profundizar en la figura de una de las personalidades más centrales e influyentes de nuestra tradición, Moisés. Su liderazgo no sólo ha inspirado a innumerables generaciones, sino que es un ejemplo paradigmático de cómo se puede ser un líder espiritual como un pensador racional. Moisés no sólo es simplemente el libertador de los israelitas o el dador de la Torá, sino que también representa una figura compleja que une la devoción a Dios con una profunda capacidad de razonamiento y de toma de decisiones prácticas. En esta exposición vamos a examinar la vida y el legado de Moisés desde una perspectiva rabínica racionalista utilizando la Torá y el Talmud como nuestras principales fuentes de análisis. A lo largo de esta presentación voy a plantear algunas preguntas claves que no sólo ayudarán a mantener la atención sino que también nos invitará a una reflexión interactiva. La intención no es sólo escuchar pasivamente sino pensar y participar activamente juntos en esta exposición del papel de Moisés en la tradición judía. Quiero que consideremos cómo este gran líder no sólo fue un profeta guiado por la revelación divina sino también un hombre que enfrentó desafíos reales con sabiduría y lógica mostrando una integración única entre la espiritualidad y la razón. Así que para iniciar nuestra reflexión planteo una pregunta clave que nos guiará a lo largo de esta conversación. ¿Es posible ser simultáneamente un líder espiritual y racional? ¿Cómo se reflejan estas dos cualidades en la figura de Moisés? Pensemos. A través de estas dos preguntas vamos a adentrarnos en los momentos más decisivos de la vida de Moisés desde su encuentro inicial con Dios en la sala ardiente hasta sus a sus interacciones con el pueblo israelita en el desierto. Analizaremos cómo enfrentó situaciones que desafiaban tanto su fe como su capacidad de liderazgo racional. Moisés fue un hombre que escuchaba la voz de Dios y al mismo tiempo lidiaba con la realidad de liderar a un pueblo en circunstancias extremadamente complejas. A lo largo de su vida tuvo que tomar decisiones que no sólo eran espirituales sino que también requerían de un profundo sentido de justicia y pragmatismo. esto nos invita a explorar cómo estas decisiones muestran la dualidad de Moisés un líder espiritual y racional y cómo esas cualidades son inseparables en su liderazgo. mandecamos esta pregunta en mente mientras seguimos explorando el legado de Moisés y pensemos en cómo su ejemplo sigue siendo relevante para los desafíos que enfrentamos hoy como individuos y como comunidad. Desde una perspectiva racionalista Moisés no fue sólo un profeta que recibió revelación divina sino también un líder que tuvo que tomar decisiones pragmáticas y estratégicas para guiar al pueblo de Israel a través del desierto. Un ejemplo significativo de su capacidad racional como líder lo encontramos en Éxodo 18 13 26 donde Moisés actuaba como juez único del pueblo resolviendo personalmente todas las disputas y problemas que surgían entre los israelitas. Sin embargo esta tarea era agotadora y poco eficiente. En ese momento cuando interviene su suegro Itro que si bien lo recuerdan era un sacerdote de Miriam no era israelita al observar el desgaste de Moisés Itro en la para allá que se llama justamente Itro y que en vez es la para allá donde se entrega la Torah y sin embargo la para allá se llama Itro Itro aconseja delegar responsabilidades sugeriendo que nombre a jueces de menor rango para que se ocupen de los asuntos cotidianos y reservando los casos más complicados para Moisés al parecer este consejo de Moisés es aceptado por Moisés Moisés muestra su capacidad al aceptar este consejo su capacidad de adaptarse y su disposición para cambiar su enfoque cuando es necesario incluso si el consejo proviene de una fuente externa a su tradición este acto de delegación es un ejemplo claro de la racionalidad práctica de Moisés aunque era un profeta cercano a Dios comprendió que liderar de manera efectiva requería más que revelación divina también necesitaba una estructura organizativa eficiente la decisión de delegar responsabilidad fue un acto estratégico que no sólo alivió la carga de Moisés sino que también permitió que el pueblo recibiera una mejor atención y justicia de manera más rápida y organiza ¿por qué creen que Moisés un profeta tan cercano de Dios necesitó el consejo de Itró un no israelita para mejorar su liderazgo este episodio subraya no sólo la racionalidad de Moisés sino también su humildad acepto el consejo de Itró y esto muestra que Moisés reconocía que no tenía todas las respuestas y que estaba dispuesto a aprender de otros incluso de aquellos fuera de su círculo inmediato o de su tradición este aspecto es fundamental en el liderazgo racional no se trata de saberlo todo sino de saber escuchar aprender de diversas fuentes y tomar decisiones informadas aquí el Talmud nos ofrece otra perspectiva sobre el liderazgo en Herubín Masejet Herubín 100v los sabios nos enseñan que el sabio aprende de todos destacando que un buen líder no se encierra en su propio conocimiento sino que busca y acepta consejos sabios independientemente de su origen Moisés encarnó esta enseñanza demostrando que la sabiduría no tiene fronteras y que la grandeza de un líder reside en parte en su capacidad para escuchar y adaptar su enfoque cuando es necesario esta lección de liderazgo racional y espiritual sigue siendo relevante hoy en día nos enseña que aunque la revelación divina y la espiritualidad son esenciales la toma de decisiones prácticas y estratégicas e informadas por la razón y la humildad son igualmente importantes para un liderazgo efectivo en la otra cara de la moneda Moisés no es solo un líder racional sino también un líder espiritual más grande es el líder espiritual más grande de la tradición judía su relación con Dios es única y profunda comenzando con su encuentro en la zarza ardiente en éxodo 3 que marca el inicio de su misión espiritual en este momento trascendental Moisés recibe el llamado divino para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlo hacia la libertad este encuentro no solo establece su conexión directa con Dios sino también el propósito espiritual de su liderazgo que culminará en el evento más significativo de la tradición judía la entrega de la Torah en el monte Sinaí la entrega de la Torah no es solo la promulgación de las leyes divinas sino que también es el momento en el que Moisés se convierte en el intermediario supremo entre Dios y el pueblo de Israel la espiritualidad de Moisés queda clara en este episodio donde no solo recibe los mandamientos sino que también profundiza en su relación personal con Dios esta relación íntima es resaltada por la Torah en Éxodo 33 11 donde se afirma y habló Dios con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo este versículo subraya el nivel de cercanía espiritual que Moisés alcanzó una proximidad que pocos han experimentado en la historia de la humanidad ahora una pregunta ¿cómo puede un líder mantenerse conectado a lo divino mientras maneja los desafíos terrenales del liderazgo esta pregunta es crucial al analizar el liderazgo de Moisés ya que a pesar de su cercanía con Dios Moisés nunca se desvinculó de su pueblo aunque ascendía a alturas místicas y espirituales que otros no podía alcanzar siempre se mantuvo conectado con los necesitados los sufrimientos y los desafíos cotidianos del pueblo de Israel esta conexión es esencial para entender el liderazgo de Moisés quien no solo era un profeta cercano a lo divino sino también un líder profundamente empático su capacidad para balancear estas dos dimensiones lo celestial y lo terrenal le permitió guiar al pueblo con compasión justicia y sabiduría el talmud el talmud masaje menajot 29b nos ofrece un comentario revelador sobre la humildad de Moisés a pesar de su grandeza espiritual y de su relación única con Dios Moisés siempre fue consciente de las limitaciones humanas en este pasaje Dios le muestra a Moisés como el futuro revelará sabios como Rabia Kiva cuyas interpretaciones de la Torah serán asombrosas para Moisés esta escena destaca la humildad de Moisés quien a pesar de ser el receptor de la Torah reconoce que hay verdades y conocimientos que incluso él no posee completamente esta humildad no debilita su liderazgo sino que lo fortalece ya que le permite estar en sintonía tanto con Dios como con el pueblo manteniéndose siempre abierto al aprendizaje y al crecimiento espiritual este equilibrio entre la conexión divina y la humildad humana es lo que hace de Moisés un líder espiritual tan excepcional a pesar de ser al hombre más cercano a Dios siempre mantuvo los pies en la tierra guiando a su pueblo no sólo con autoridad sino también con empatía y comprensión en este balance entre lo divino y lo humano podemos encontrar lo que define su grandeza y lo convierte en un modelo a seguir para cualquier líder espiritual Moisés entonces no sólo es un ejemplo de un hombre de Dios sino de un líder que entiende que para guiar a otros hacia lo divino uno debe también comprender profundamente las luchas los dolores y las esperanzas de aquellos a quienes lidera esta combinación única de espiritualidad profunda y humildad humana es lo que convierte a Moisés en un líder espiritual verdaderamente ejemplar cuya influencia sigue resonando en la tradición judía hasta el día de hoy uno de los grandes desafíos que enfrenta cualquier líder es encontrar un equilibrio entre la lógica y la fe entre lo racional y lo espiritual Moisés nos ofrece un ejemplo extraordinario de cómo ambos aspectos son esenciales para un liderazgo efectivo no se trata de elegir uno sobre el otro sino de integrarlos en la toma de decisiones y en la interacción con las con las personas un episodio que refleja claramente este equilibrio es cuando Moisés intercede por el pueblo tras el pecado del becerro de oro en Éxodo 32 este evento no sólo puso a prueba la paciencia de Dios sino también la capacidad de liderazgo de Moisés para manejar una crisis espiritual y moral en este momento crucial Moisés utiliza tanto su profunda conexión espiritual con Dios como su habilidad para razonar en su intercesión Moisés apela a la promesa divina hecha a los patriarcas argumentando que destruir el pueblo iría en contra de esa promesa a través de este acto vemos a un Moisés que no sólo confía en la oración y la súplica sino también en la lógica esta esta apelación al sentido de justicia y coherencia de Dios recordándole las promesas hechas a Abraham y Isaac y a Jacob y cómo su cumplimiento es esencial para el plan divino ahora bien que podemos aprender de la capacidad de Moisés para interceder por el pueblo como balancea las emociones lo espiritual y lo y lo racional en este acto en este episodio Moisés no sólo actúa como un intermediario entre Dios y el pueblo sino que también muestra su comprensión profunda por la naturaleza humana sabe que el pueblo ha pecado gravemente al construir el becerro de oro pero también comprende la capacidad humana para el arrepentimiento y la necesidad de la redención Moisés no se limita a suplicar por compasión utiliza la razón para argumentar que el perdón es parte del plan divino y esencial para el futuro de Israel este balance entre lo emocional lo espiritual y lo racional le permite presentarse ante Dios con fuerza y claridad mostrando su habilidad como líder tanto espiritual como pragmático el Talmud Masejet Brajot 32a señala que Moisés rezó intensamente por el pueblo insistiendo en la importancia de la oración y el diálogo espiritual en momentos de crisis sin embargo lo que hace que este episodio sea tan poderoso es que Moisés no se limita a la oración como un acto puramente espiritual también incorpora elementos de lógica y estrategia al recordar a Dios las promesas hechas a los patriarcas Moisés no sólo está mostrando su fe sino también su habilidad para utilizar la razón como una herramienta para influir en el decreto divino esto refleja una profunda comprensión de cómo la justicia divina puede estar sujeta a una reevaluación cuando se presentan argumentos sólidos y legítimos este episodio nos enseña que un líder no sólo debe ser capaz de conectarse con lo espiritual sino también de emplear la razón y la estrategia para guiar a su pueblo Moisés no sólo fue un hombre de fe fue un líder que comprendió que el liderazgo eficaz requiere tanto de la fuerza espiritual como del pensamiento racional la capacidad de balancear estas dos fuerzas es lo que permitió a Moisés liderar al pueblo de Israel en sus momentos más oscuros manteniendo la esperanza y abogando por su redención en resumen este acto de intercesión nos muestra la maestría de Moisés al integrar lo racional con lo espiritual sabiendo que ambos son necesarios para influir en las decisiones más trascendentales nos enseña que un líder debe ser capaz de apelar tanto al corazón como a la mente y que la verdadera grandeza radica en encontrar ese equilibrio entre la emoción la razón y la espiritualidad este balance es lo que distingue a Moisés como un líder único en la historia del pueblo judío ahora bien hagamos una pausa para reflexionar sobre lo que el liderazgo de Moisés puede enseñarnos en la actualidad hoy en día Moisés no fue sólo un líder histórico sus acciones decisiones y características continúan siendo un ejemplo para los líderes modernos tanto dentro de la comunidad judía como en otros ámbitos Moisés nos enseña que el liderazgo verdadero no se basa en la autoridad o el poder sino en el servicio a los demás un líder según Moisés debe ser un servidor de su pueblo alguien que escucha activamente y que es lo suficientemente humilde como para reconocer que no tiene todas las respuestas además Moisés demuestra que un líder debe estar dispuesto a tomar decisiones difíciles basadas en la razón y el juicio práctico sin perder de vista los principios espirituales que lo guían bien ahora cómo podemos aplicar este liderazgo de Moisés en nuestras propias vidas qué características suyas consideramos esenciales para un liderazgo exitoso en el siglo 21 Moisés nos ofrece varias lecciones claves para el liderazgo en el mundo moderno primero su humildad aunque era el líder elegido por Dios para guiar a Israel Moisés nunca dejó que el poder nublara su juicio o lo separara de su gente se mantuvo cercano al pueblo comprendiendo sus necesidades sus miedos y sus debilidades incluso cuando tuvo que tomar decisiones difíciles o impopulares lo hizo con la empatía de alguien que no olvidó de dónde venía este es un recordatorio importante para los líderes de hoy en día que deben mantenerse conectados con aquellos a quienes lideran siendo sensibles a sus circunstancias y desafíos en en segundo lugar Moisés nos enseña la importancia de la escucha activa y la apertura al aprendizaje el relato del consejo de Itró vimos como Moisés a pesar de su cercanía con Dios fue capaz de escuchar y aprender de su suegro un no israelita aquí es donde la sabiduría rabínica nos proporciona una guía clara en en Pirkei Abot ética de los padres 4.1 el Talmud nos recuerda quien es sabio aquel que aprende de todos Moisés ejemplificó este principio en su liderazgo mostrando que incluso el líder más grande debe estar abierto a recibir consejos y seguir aprendiendo esta capacidad de seguir aprendiendo de no asumir que ya se sabe todo es esencial para un liderazgo efectivo del siglo 21 otra lección fundamental que nos ofrece Moisés es su capacidad para equilibrar la razón y la fe como vimos en episodios anteriores Moisés no sólo fue un líder espiritual sino también usó la lógica y la razón para tomar decisiones estratégicas este equilibrio es vital en el liderazgo moderno donde los desafíos son complejos y requieren un enfoque que integre tanto los principios éticos como las soluciones prácticas el liderazgo no puede depender únicamente de la intuición o de las creencias espirituales sino que también debe basarse en un análisis racional de la realidad finalmente Moisés nos enseña que el liderazgo es no siempre es fácil pero es necesario a lo largo de su vida Moisés enfrentó desafíos inmensos la rebelión de su pueblo la crítica constante y la carga de guiar a una nación entera a través del desierto sin embargo a pesar de estos desafíos Moisés nunca abandonó su misión nos muestra que ser líder implica tomar decisiones difíciles mantenerse firme en los principios y sobre todo actuar con la convicción de que se está haciendo lo correcto incluso cuando no sea popular o cómodo estas características humildad escucha aprendizaje constante el equilibrio entre razón y fe y la capacidad de tomar decisiones difíciles son esenciales para un liderazgo exitoso del siglo 21 hoy más que nunca necesitamos líderes que no solo sean competentes en sus áreas sino que también estén guiados por principios éticos y espirituales Moisés nos ofrece un modelo atemporal de cómo equilibrar estos elementos en nuestras propias vidas al reflexionar sobre su legado podemos ver que el liderazgo de Moisés no es solo una una lección histórica sino una guía práctica para todos nosotros ya sea que estemos liderando una comunidad una organización o simplemente estemos liderando nuestras propias vidas la grandeza de un líder como nos enseña Moisés radica en su capacidad de servir aprender y equilibrar y equilibrar el mundo material con el espiritual Moisés fue un líder que supo equilibrar magistralmente el racionalismo con la espiritualidad la ley con la compasión y la estrategia con la fe a través de su vida y su liderazgo Moisés nos muestra que ser un líder completo no significa elegir entre la razón y la fe sino integrar ambos aspectos en la toma de decisiones su liderazgo tanto práctico como espiritual sigue siendo un ejemplo no solo para los líderes judíos sino para cualquier persona que aspire a guiar con integridad y con compromiso la Torah y el Talmud nos brinda numerosos ejemplos de como Moisés enfrentó desafíos extraordinarios desde las dificultades prácticas de liderar un pueblo en el desierto hasta las profundas crisis espirituales como el pecado del becerro de oro Moisés abordó cada uno de estos desafíos con una combinación única de racionalidad estratégica y conexión espiritual mostrando que el verdadero liderazgo requiere un enfoque equilibrado este enfoque lo convirtió en el líder que no solo liberó a Israel de la esclavitud sino también en el intermediario que nos entregó la ley divina marcando un punto de inflexión en la historia de nuestro de nuestro pueblo como pregunta final como podemos en nuestras vidas cotidianas reflejar el equilibrio que Moisés mostró entre lo racional y lo espiritual les dejo esta última reflexión invitándolos a considerar cómo podemos aplicar las lecciones de Moisés a nuestras propias vidas Moisés nos enseña que el liderazgo no se trata sólo de poder o de carisma sino de servir a los demás con humildad y sabiduría y compasión nos muestra que el verdadero líder es aquel que escucha aprende y seguía tanto por la razón como por los principios espirituales que sostiene su visión del mundo mi esperanza es que todos podamos todos podamos aprender de las enseñanzas de Moisés y llevar esos aprendizajes a nuestras vidas diarias que podamos equilibrar nuestras decisiones racionales con una profunda conexión espiritual y que en nuestras interacciones diarias seamos capaces de liderar desde el corazón sin perder de vista la necesidad de una visión clara y estratégica espero que las enseñanzas de Moisés sigan guiándonos y que podamos ser líderes tanto racionales como espirituales en nuestras comunidades en nuestras familias en nuestras vidas cotidianas shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere shalom a todos amigos amigas soy miguel kanievsky y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino del que comenzamos juntos con la serie del humash el pardez una colección de cinco libros que explora cada uno de los libros de la Torah esos cinco volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torah con un enfoque integral y profundo ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrado en el Tanaj que son los profetas anteriores tenemos el primero que es la conquista de Canán y la era de los jueces el primer libro de esta serie como ya les dije la conquista de Canán y la era de los jueces en él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Joshua de Josué que se tomó posesión de la tierra prometida este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos es una reflexión sobre la fe el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos a través del método Pardez al que ya estamos familiarizados he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos que vivimos el segundo libro de Samuel a David de Samuel a David el inicio de la monarquía en Israel explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel Saúl y David y como sus historias no solo definen el pasado sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardez el tercer libro Reinos y Profetas de Salomón a la división del del reino aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos estos nuevos libros estos nuevos libros continúa la misión que comenzamos con el Humash el Pardez ofrecer un estudio profundo accesible y relevante de nuestros textos sagrados espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon que el enlace está en la descripción de este vídeo y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual si aún no has leído los cinco volúmenes del Humash el Pardez este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros vuelvo a repetir los enlaces están en la descripción de este vídeo no olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión comprensión hasta pronto y nos seguimos viendo si Dios quiere no 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 no